de la mañana con treinta y un minutos. Hemos hablado en reiteradas ocasiones en este espacio sobre el nuevo modelo o los nuevos modelos de negocio que hoy por hoy se están instaurando ya en el mundo y hemos dicho también que hoy la pauta la está marcando el emprendimiento más allá del ser contratados por una empresa, tener un jefe, sumarse a una gran plantilla de trabajadores. Estos modelos están cambiando y es por ello que al interior de las universidades también se están ajustando los planes, los programas y las asesorías para quienes en el futuro se incorporarán al mercado laboral. Es por ello que hoy nos da mucho gusto recibir a Alejandro Briseño, director de la maestría de innovación del CUAT. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Doctor, además, ¿no? Gracias, maestro. Bueno, maestro de profesión, pero doctorado por su especialidad, ya, ¿no? Y también nos acompaña el doctor Jacobo, Jacob Durán Gómez, coordinador del laboratorio de innovación y emprendimiento LINE del CUSEA. Hola, qué tal. Buenos días. Bienvenidos ambos. Y, bueno, leía un poco la parte introductoria que aquí nos, nos amablemente nos comparten nuestros amigos de producción y nos decía, nos hablaban los nuevos modelos de negocios. ¿Quedan nuevos modelos por experimentar y por poner en marcha en el mundo, doctor? Sí, por supuesto. Es un proceso de cambio constante y ahora que aparece en el escenario el tema de innovación, establece metodologías muy flexibles. Una de ellas que se están planteando y que incluso es como el eje central de este evento de Emprender para Crecer, es la metodología del Design Thinking. Entonces, este método es flexible, nos permite vincular actividades que tienen que ver con la creación, que tienen que ver con la factibilidad del hacer de los productos y que tenga todas las posibilidades de un modelo de negocio. Es decir, que tenga beneficios económicos para quien lo genera. Entonces, estas metodologías que parten desde hace muchos años, desde el diseño, ahora se implementan muy bien vinculadas con la industria y con el área de negocios. Es por eso que nosotros estamos generando este proyecto ya vinculado. Desde la parte creativa que, digamos, es el Centro de la Universidad de Arte, Arquitectura y Diseño, semillero natural de las ideas, de los procesos creativos, vinculado en esta cuarta edición con el CUSEA, para que la parte del negocio esté estrechamente ligado y los proyectos no queden en meras intenciones, sino que puedan prosperar a una segunda etapa. Creemos y estamos convencidos, por eso desarrollamos este evento, de que hay talento. Solo hace falta un poco impulso en nuestros alumnos, que en esta ocasión tenemos alumnos de carreras administrativas, de carreras del CUAD, incluso alumnos de la maestría que estarán trabajando en los proyectos con las licenciaturas. Eso nos llena de orgullo. Doctor, esta parte, ¿qué tanto hay interacción entre diferentes carreras justamente para completar el proyecto y atenderlo desde diferentes perspectivas y hacerlo más viable? Hay una interacción como clave, queremos decir que es como la parte central. Esta interacción se gesta, anteriormente las definíamos como la actividad multidisciplinaria entre áreas creativas, es decir, unir a alguien que tiene una formación de diseño industrial con alguien que tiene una formación de diseño gráfico o de interiores. Esa parte ya está rebasada en este proceso y nuestra actividad multidisciplinar tiene que ser con las áreas administrativas, tiene que ser con las áreas de negocios, tiene que ser con las áreas de ingeniería. O sea, los propios centros tenemos que encontrar ese proceso de red para fomentar e impulsar esta parte de trabajo compartido. El maestro Jacob tiene un enfoque muy claro de un workshop que vamos a hacer el día jueves en el CUSEA, donde tendremos un taller esos dos días, miércoles y jueves, e incluso hay espacios de trabajo para en la noche seguir operando y tener los resultados el jueves. Doctor Durán, cuéntenos sobre este evento, por favor, ¿cuándo y en qué consiste? Gracias. Pues, haciendo un recapitulativo de lo que sea, maestro Alejandro, este evento está pensado en emprender para crecer en su edición 2019, en generar una vinculación multidisciplinaria entre diferentes centros universitarios. Esta vez toca a CUADIACUSEA, siendo de los precursores fundadores de este modelo, donde tendremos actividades desde el día miércoles 13 a las 9 de la mañana en las instalaciones de CUADIACI, estaremos llevando a cabo varios paneles y foros con emprendedores y casos de éxito de aquí de Jalisco, varios emprendedores en áreas creativas, en áreas de diseño, en áreas comerciales que nacen de la Universidad de Guadalajara y que hoy son emprendedores de éxito y afuera. Eso estaremos llevando a partir de las 12 del día diferentes talleres temáticos especializados para las áreas de diseño. Y a partir de las 12 del día, de ese día, comenzamos el taller o el workshop de innovación y diseño basados en las metodologías Design Thinking, donde durante 40 horas, desde las 12 del día, del día miércoles 13 hasta las 8 de la noche del día jueves 14, estarán trabajando cerca de 100 chavos de los diferentes centros universitarios. En esta ocasión estamos convocando a gente de CUAD, de licenciatura y maestría, gente de CUSEA, de CUCBA, que ya se están registrando, y gente de CUSEI. La intención de este workshop es desarrollar nuevos modelos, nuevas ideas de negocio basados o centrados en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en donde durante todo el proceso de trabajo, los chavos integrarán equipos multidisciplinarios para la búsqueda de soluciones reales a problemas complejos que hoy aquejan en nuestra sociedad. ¿Nos podría dar algún ejemplo de en qué temas se puede trabajar de esta manera? ¿En qué temas podemos trabajar? En realidad podemos abarcar cualquier tipo de temas en la metodología Design Thinking. ¿O algún proyecto concreto en el que se haya trabajado ya? OK. La metodología desde Laboratorio de Innovación y Emprendimiento estamos trabajando desde hace ya cerca de tres años, donde hemos venido aplicando diferentes modelos y diferentes metodologías como Design Thinking, metodología ágil y otras metodologías que hoy se utilizan mucho en el sector de la innovación, que nos han llevado a completar una serie de proyectos que hoy en día están en competencias nacionales e internacionales. Pero por ejemplo, disculpa, por ejemplo, un estudiante de un área administrativa específicamente, ¿qué puede aprender de un estudiante o de un profesor de arquitectura? ¿Qué aporta la arquitectura a la administración o viceversa? Viceversa lo puedo entender mejor, pero la arquitectura, la administración, no sé. Completamente son complementarios. Hoy en día hay diferentes modelos de conjunción de equipos de emprendimiento y de innovación. Nos dicen que no podemos abarcar una problemática desde una sola perspectiva. Y hoy en día, es cierto, las carreras de ciencias económico-administrativas de CUSEA son carreras que tienen mucha inercia hacia el emprendimiento, pero son emprendimientos básicos y tradicionales que al momento de agregarle la visión creativa y el componente técnico en los equipos, nos permiten generar soluciones mucho más complejas, mucho más elaboradas y con mayor potencial de innovación. Definitivamente la multidisciplinaridad hoy en día es una de las vertientes que tenemos que seguir si queremos avanzar en el tema de la innovación, sobre todo el emprendimiento hoy en día. ¿Qué tendría que ver más con el diseño en todo caso, no, maestro? Sí, sí hay. En este caso, hemos tenido una serie de actividades en las ediciones anteriores donde nos estamos enfocando a las problemáticas que establece aún. Anteriormente, uno de los proyectos fue centrado en la necesidad y carencia que vamos a tener en el futuro sobre el agua. Entonces, se generaron 20 propuestas con enfoques de tipo social a las personas que tienen más necesidad, las más vulnerables, y están ahí posibilidades que pueden servir para detonar desde los énfasis del gobierno. Ahora, en este caso, la intención o la propuesta que vamos a abordar es el tema de la pobreza, es la número uno de la una. Entonces, los índices son muy altos, por lo tanto, se puede abordar de distintas áreas para generar propuestas. Es decir, en este caso, la metodología nos permite generar ideas a partir de, se le determina como insights de lo que está pasando en el proceso, tomarlos y generar cambios, reflexiones de cómo podemos mejorar hacia dónde hemos llevado este nivel de pobreza. Entonces, una relación en lluvia de ideas con un, digamos, creativo y con uno del área administrativa y con alguien de procesos de ingeniería, vinculamos proyectos de base tecnológica, proyectos de énfasis social, proyectos de ideas, donde tal vez es hacer una reconversión muy sencilla de cómo se generan las actividades hoy en día. De esa manera... ¿Y cómo se conecta luego con la vida cotidiana o con la realidad? En este caso, la intención es... formamos dos cuerpos académicos alrededor de 13, 15 profesores que se gesta esta idea de fomentar, emprender para crecer. O sea, que los chavos puedan generar posibilidades de negocio, desde el énfasis social. Entonces, nace esta estructura precisamente bajo un termómetro porque percibimos a los alumnos sobre esas necesidades y de ahí los enseñamos a aquellos perfiles que puedan detonar ideas. Bajo esa premisa de estos académicos nace este evento para fomentar la posibilidad de emprender para crecer. Ya que tenemos resultados de los talleres y las conferencias, la intención es pasar a una siguiente etapa, que son empresas que puedan financiar estos proyectos, vincularlos a los programas de gobierno que nos puedan ayudar a detonar estas posibilidades a partir de proyectos de tres y cuatro hélices, donde vinculamos la industria, el gobierno, la academia y la parte social. Entonces, muchos de los proyectos que ahora tenemos están centrados en eso. Entonces, es un poco un proceso de tiempo. Podemos decir, gestamos ideas y al lapso de un año o dos podemos hacer que detone. Muy bien. Jacob, ¿nos recuerda la invitación? ¿Quiénes pueden participar y cómo hacerlo? Claro que sí. Mira, quisiera aprovechar también para recordar el programa del próximo jueves, jueves 14 de marzo. Estaremos cerrando con un foro a las cuatro de la tarde en el Auditorio Central de QSEA, donde tendremos un panel con las cabezas de los diferentes sectores de la triple hélice que integran el ecosistema de innovación en Jalisco. Estará integrado por el maestro Alberto Castellanos, rector de QSEA, como representante del sector académico. Estará el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa Padilla, como representante del sector de gobierno. Y el presidente de Coparmex, empresario de Coparmex, Mauro Garza, que nos estará acompañando como parte del sector de la iniciativa privada. La intención de este foro es hablar sobre los retos de la innovación en Jalisco desde una perspectiva multisectorial. Es hacer converger los diferentes líderes de los sectores para que nos expliquen o poder tener una visualización de hacia dónde vamos o hacia dónde va el ecosistema de innovación en Jalisco en los próximos años. Esto será el día jueves a las cuatro de la tarde en el Auditorio Central de QSEA. Este programa, lo recuerdo, es el miércoles 13 desde las 9 de la mañana en CUAD avanzamos. Tenemos talleres en CUAD todo el día y estamos el 14 en CUSEA. Una de la tarde empezamos con diferentes talleres de validación de negocios, validación de estudios de inversión, metodología Jal y Branding Personal, entre otros talleres que tenemos que pueden revisar en la página de Emprender para Crecer, que dirige el CUSEA, y la página de Facebook del INE-CUSEA, en Facebook y Twitter. ¿Es solamente para estudiantes? Es principalmente para universitarios y académicos de todos los centros universitarios, pero todo el público en general está invitado. ¿Y tiene costo? No tiene ningún costo. La verdad es un proyecto que ha salido por la iniciativa, la voluntad y el testón de los cuerpos académicos y los centros universitarios en coordinación con varios actores del ecosistema. Muy bien. Muchísimas gracias a Alejandro Briseño, director de la maestría de innovación del CUAD y Jacob Durán Gómez, coordinador del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de la línea del CUSEA. Nosotros hacemos...